las sanciones notificadas al club querétaro son las siguientes de acuerdo con el artículo 47 del reglamento general de competencia de la federación mexicana de fútbol el club gallos blancos perderá el partido por un marcador 0 3 sanción de un año jugando a puerta cerrada todos los partidos en que juegue como local independientemente en la sede que los lleve a cabo por lo que se refiere a las categorías femenil y fuerzas básicas se informa que de igual manera deberán jugar durante un año sus partidos como local a puerta cerrada sanción económica por un millón 500 mil pesos el grupo de animación del club querétaro está impedido de asistir durante tres años a los partidos que el club juegue como local y un año para los partidos que juegue como calidad de visitante adicionalmente la sanción notificada al club atlas es la siguiente el grupo de animación del atlas está impedido para asistir a los partidos que juegue el club en calidad de visitante durante los próximos seis meses quiero aprovechar y ser muy claro de que esta sanción no es una sanción ni en contra del estado de querétaro ni de la ciudad de querétaro y sobre todo no es en contra de su gente es una sanción en contra del club y de su grupo de animación por lo que una vez cumplidas las sanciones el fútbol profesional podrá volver a la sede de querétaro muchas gracias